otra forma de aplicarlo la tienda la estafa que tenemos ahí ya vamos a exigir que todos ustedes tengan una cuenta de strike y vamos a tener un teléfono con una cuenta de strike cada vez que agarren una soda tienen que depositarlo en el momento si vale 50 centavos deposita 50 centavos y ya no haber manera de decir es que se me olvidó anotarla puede tener su código y solo le escanean se imprime un código qr se pone y un solo y los padres favoritos no lo envía así está fácil papá vaya ahora manolo si nos da la información nadie nos iba a aquellos porque fueron rapidito porque le dijiste que estaba alguien ahí quien es el que está ahí es el extranjero quien comenzó a habla inglés nada más habla español habla español también ok y cómo se llama él él se llama mike peterson mike y lo podemos encontrar a dónde y ahí que es alguna otra la aplicación fue diseñada para salvador por para acá especialmente pues esto sí nunca le preguntan pero es parte de strike verdad es parte de strike creo yo no porque no el mismo no el mismo diseño de 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 cómo se llama los que a crean las aplicaciones creador desarrollador creo que no porque el muchacho de strike hace como un mes anduvo por acá pero a lo mejor están afiliados verdad porque saben que van a una forma de hacer negocio aquí en el salvador obviamente se pueden afiliar y sacar muchos resultados y entonces se llama hub house y está en google maps si no como llegamos en google maps puede buscar michanti hotel michanti ay ya lo vimos cerca aquí está la salida así que vaya como 100 metros adelante entonces como está cerrado aquí podemos dar el vehículo y irnos a pie si aunque hasta allá entre el vehículo pero está cerrado y como estaba una una bolqueta cargando no sé qué es material ahí a pues sí pueden llegar entonces después de mi trante aquí recto ahora recto si va hasta el tope pero en lugar de salir vamos recto ok y ahí puede entrar uno y preguntar y todos pueden preguntar por por jorge valenzuela o salín margueta salín margueta o también por chimbera ok y salín margueta en el tungo también está utilizando bastante esta moneda ya los negocios fíjense que no no mucho no la gente estuvo como que todavía no se llama miedosos pero yo creo que ahora el que no acepto esta moneda porque no sabe si como le decía yo un muchacho ayer este comentando en facebook que él me decía que visto y no es una buena opción como moneda porque él ya ha tenido visto y perdió y le dije perdiste porque me imagino que tú lo usaste para hacer trading y para hacer trading el que no sabe hacer trading va a perder rápido va a perder pero el que solo es acumulador así como nosotros va a ganar porque solo lo va acumulando y cuando necesitamos dinero entonces nosotros retiramos dinero o saber cuándo retirar también verdad mientras tanto no porque vaya ahora que tenemos strike lo que podemos lo que hacemos algunos que cuando vemos que la moneda va muy a desplome lo sacamos a strike y ahí ya no sigue perdiendo perdiendo y cuando vemos que ya va en alza de nuevo lo pasamos de esta cama cosa que vi con beach se acumula sube y baja cosa que se ahorita pase de 200 dólares a bitcoin por ejemplo y el bitcoin tenga una subida por ejemplo mañana amanece en 45 mil yo ya gané un poquito ya gané un poquito ah ok entonces no es solo para así y cuanta tiene ahí usted 500 no en strike tenía 200 pero el paseo ahorita creo que 200 para la bitcoin para andar para andar comprando hijo pero ya tenía una otra pero es que la señora por ejemplo dijo que ya no más ahorita solo bitcoin se puede comprar de strike a bitcoin o sea puede pagar pasar a se puede pagar de strike se puede también ah ok ok no tengo que tener en strike el dinero sino que puedo pagar con el código de ellos yo pago directamente con strike pero así aprendemos las dos cosas ya que él nos dijo ya sabemos la próxima pero yo también ya sé cómo pasar para de strike para bitcoin y pagar con bitcoin porque para pagar de strike a bitcoin solo tiene el código qr ajá ok 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 bueno manolo muchas gracias entonces un gusto y mucha suerte y le aseguro que aquí el son te va a ser uno de los municipios no sé si el municipio o qué parte o de qué a la libertad perdón es este municipio a la libertad no a Chiltiupán Chiltiupán ok pero le aseguro que dentro de muy poco el son te va a ser sonado ya es a nivel mundial si ya es si porque los de mi clase son de varios países de ecuador colombia de república dominicana y ya me dicen que tal la moneda de bitcoin es que no le digo y es que comentábamos con los bichos el otro día espera 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 una pregunta manuelo este negocio que llaman como se llama el de que se llama garden nació por esto o ya estaba antes no este ellos son bastante independientes independientes pero si aceptan ajá y es que un restaurante es hotel aquí abajo es hotel ok ajá pero el ahí siempre en el hotel está un café que el café ya es el dueño salvadoreño ok él si trabaja junto con nosotros ok ajá él también aparece en el mapa de los negocios que trabajamos con bitcoin con bitcoin pero ajá lo que quería decir de que por ejemplo el lugar está muy bonito y le aseguro que va a traer a muchas personas suficiente en realidad sí pero como es privado está bien difícil está bien difícil o sea que no no está como renta al público no ok es bien exclusivo ah ok si no te cuenta por qué yo digo que todos estos que están arreglando para allá es por lo mismo o sea por lo mismo eso lo ha mandado el gobierno a lo del fobial y todo digo lo del milenio 2 entonces sí van a dejar bien bonitas las calles imagino no ya más gente va a poner peor no no pero el rato el rato va a quedar más bonito como con el proceso de construcción pues de repente no gracias Manolo gracias gracias ah que iba a decir Ramón no que le decía a los bichos el otro día o cuando fuimos a traer a los padres le decía yo de que que dejaron aguas las que compró el muchacho y compraron a los bichos aquello de que prácticamente vamos a ver ahí porque está bien bonito el lugar está convirtiendo como como una llave la llave la llave la llave es por nada pero ya veo esto como se va a poner de bonito yo para mí que sí para mí también un par de años y aquí debería estar diferente si bueno llegando a la barra y te compro con pico y esto lo otro y también en la barra usó lo utilizaran es el mejor archivo fíjense porque no empieza usted a ser pionera ahí en la barra pues solo me dice solo se instruye y solo le como de cama pues si de explicarles cómo funciona qué aplicaciones usar si usted podría empezar a venderles a ellos le metes diez mil dólares y les vendes a ella con una comisión y por enseñarles puede pedir comisión yo voy calando y ellos también no por enseñarles es por venderles por venderles mire este lugar se llama garden 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 el sonte villas spa shanshi 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 galería mire lo que viene que bonito y también bacon 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 pero que aquí le costó una 25 la venden cafecito venden solitaris y mire mire aceptan bitcoin mire strike aquí venden sanguí sí está caro pero es que está bonito por eso pero imagínese lugares así personas que quieren invertir aquí en el sonte en cualquier lugar ya cuando cuando esté en funcionamiento ya bien el el tío luisito dijo que quería invertir en nuestro sí pero no exactamente aquí verdad sino que él porque fue a un lugar que llama no sé dónde aquí en aquí por el tunco un lugar bien bonito que quedó como un hotel entonces ahí fue donde le gustó a él acantilados creo que eran imagínese que así como nosotros que venimos aquí y venimos a experimentar cómo es esto también de esta moneda imagínense cuánta gente también no va a venir así como gente hace como ellos andaban los youtubers que gente conocida nosotros porque andamos aquí pues no es por lo mismo pero está aprendiendo o no yo ahorita lo que lo que está escuchando está aprendiendo por lo menos que te conviene por eso a mí sí te conviene definitivamente que no me gusta un dólar en bico un dólar en bico un dólar en bico no ni idea cuánto un dólar en bico un dólar jajaja no sabe pues si pues si pues si me interesa a mí ajá es que voy a va pensando en el futuro es que esa esa debería ser la idea de todo pensar en el futuro ay me ayuda pero y como yo no sé nada de esto por eso este video o sea lo motiva uno para informarse más sobre este tema ajá informarse y no estar tan miedoso a utilizarlo inseguro y eso sí vaya y que conste yo no estoy diciendo metan todo su dinero en bitcoin porque si un día llega a devaluarse la moneda después van a decir por culpa de este tonto de camarón tiene pero eso 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 queda criterio de cada uno si yo quiero meter 5 dólares los metros y quiero meter 20 mil dólares los metros y es decisión mía exactamente estos videos son nomás para informar a la gente la que no sabe nada lo que la que la que la que sabe nada de bitcoin y por si le interesa y quiere arriesgarse o sea aquí en salvador no va a ser para invertir va a ser para comprar y vender en cambio personas lo pueden utilizar para invertir su dinero y tenerlo ahí acumulado a largo plazo y si la moneda sube tu ganancia va a subir y si voy a invertir pero quiero invertir en el momento adecuado o sea sube y no se da ni cuenta ni a la hora y después sube es que vaya para invertir ahorita me estoy informando bien antes ni siquiera con hermano estuvimos tratando ahí de cómo comprar cómo cómo llegar a meter dinero a strike porque no hayan venido aquí sino que lo hicimos así a puro a puro prueba y prueba va entonces ahorita si yo puedo decir algo ya sé cómo 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 meterle y toda la cosa entonces armando que el día del micro por ahí nosotros vamos a ir a pie porque aquí cerca está más que no vamos a llenar del lodo estas patas chucas y ya vamos a ver ahorita vamos a llegar hasta aquí si no se puede pasar a pie nos vamos en el carrito ah pues si imagínese que la vez pasada yo llegué a la casa y mi abuelo estaba leyendo el diario y estaba diciendo leyendo leyendo sobre todo este tema y ahora me dice y vos me dice vos que sabes de eso y yo le digo ay abuelo a mí no me pregunte porque yo estoy a cero le dio no sé ni qué pero hoy sí ya puede decir algo pero ahora sí ya puedo decir mira abuelo este es el otro y lo que yo sé y lo que he escuchado en esta moneda vamos a ver aquí en este paso 95 no tengo ahorita tengo 13 dólares no quiero refrescar porque tiene que llegar a 21 dólares vale pero aquí están los 200 a mí debe yo se acuerda que acaba de mandar 200 dólares y me llegaron 198 puntos 98 pues resulta que ahora tengo 200 puntos 59 llegan a 59 centavos imagínense en este ratito 59 centavos porque la moneda va para arriba es como es aquí yo que le dije yo en esta había le metí 10 dólares pero con lo que me cobraba me cayó 9 con 9 40 ahorita ya llevo 10 24 a cierto va ganando porque en el momento que compraste estaba baja la moneda hoy está ya subiendo va subiendo y hay otra o sea no no sólo está bitcoin bitcoin es una moneda una cripto moneda pero hay un montonazo de de cripto moneda está una que se llama ethereum hay una hay una moneda que se llama ethereum también que supuestamente tiene buenas posibilidades de convertirse en una buena moneda y ahorita está como en dos mil y algo creo yo entonces ahorita se compra ethereum y de un par de años se triplica o cuadriplica el valor entonces va a ganar entonces no sólo con bitcoin no puede hacer si no hay otra manera si puedo ser mi mansión yo algún día exactamente si la sabe pensar bien si la puede hacer si la sabe ser bien pues si sabes porque esto no es para cualquiera también va a tener que estar en la jugada de los mercados la ver cómo se va comportando también el valor de las monedas y todo eso si no pero también está uno está apostando vaya rai 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 porque está muy chupo aquí para pasar y nosotros está andamos tan bonitos ahorita como para andarnos asociando ya pues yo le trajo mis zapatos con eso y bonitos